El secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Juan Carlos Carías, se reunió con Carlos Carrera, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la representante adjunta del Fondo, Mariko Kagoshima, así como con personal técnico de CESAN y de ese organismo internacional, para planificar acciones conjuntas en temas como la importancia de la atención en la primera infancia, sistemas de información, cambio climático y de comportamiento. El secretario Carías enfatizó en la importancia de la articulación efectiva para canalizar los esfuerzos técnicos y así llegar a la población vulnerable.